Con la apertura de su nuevo centro de atención prioritaria, la Fundación Santa Fe de Bogotá ofrece una atención exclusiva y personalizada a aquellos pacientes que presentan enfermedades que no son urgencias, pero que por su condición requieren la prestación de un servicio inmediato. El centro atiende a niños y adultos mayores, además no requiere cita previa y el tiempo máximo de espera es de 120 minutos. Los servicios que presta el centro son consulta de atención prioritaria por un médico especialista, laboratorio e imágenes diagnósticas, procedimientos menores. Bajo este nuevo concepto de salud se manejan tres completos pasos donde los pacientes son valorados, diagnosticados e inician el tratamiento en casos de procedimientos menores o de acuerdo con su situación son remitidos al hospital universitario. Este centro está creado para su bienestar y confort contando así con cuatro consultorios, sala de procedimientos, laboratorio central de enfermería, área de toma de muestras, área de tratamiento con total privacidad para quienes necesitan la administración de un medicamento o una micronebulización, área de imágenes diagnósticas, el cual cuenta con un equipo de radiología de última tecnología, marca ACPA, único en Latinoamérica. El CAP atiende convenios con… De igual forma, los pacientes que no pertenecen a estos convenios podrán acceder a los servicios de manera particular. Diríjase a nuestra sede, ubicada en el Centro Comercial Unicentro Bogotá, avenida 15, número 12490, primer piso, local 2, en el edificio de estacionamientos, salida 7. Nuestros horarios de atención son lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para más información, comuníquese al teléfono 629-0107 o también visite nuestra página web. La Fundación Santa Fe de Bogotá, más cerca a la comunidad, más cerca a las necesidades, más cerca a los pacientes y a sus familias.